No es nada que pueda yo traducir en palabras. Yo creo que para contribuir a la sociedad solo se necesita trabajar. En ese momento yo ya dejo de sentirme tan solo. Mi mayor experiencia con esto ha sido la escultura Árbol Adentro, que está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Mi nombre es José Forz, nacido en La Habana, Cuba, en 1958. Salí con mi familia a los dos años de edad, con la revolución en Cuba. Llegamos a la ciudad de Miami, estuvimos ahí un año, después estuvimos en Luisiana varios años, y a los siete años de edad llegué a Guadalajara. Y el tiempo que viví en Guadalajara siempre lo recordé como algo muy grato. Después de Guadalajara viví un tiempo en el DF, y después me fui a Miami a estudiar con mi maestro Roberto Martínez. Él es el único maestro, en mi única escuela como dibujante, como pintor. Estuve tres años y medio con él. Y en esa época fue decidirme qué quiero hacer, músico o dibujante o pintor. Yo opté por la pintura. Ya con el tiempo pasaron otras cosas. Pero siempre fue primero el dibujo y la pintura. Siempre, desde que yo recuerdo, estoy dibujando. Estoy, como niño, siempre me recuerdo tirado en el piso dibujando, mientras el mundo giraba a mi alrededor, mientras otros niños jugaban fútbol y hacían mil cosas. Yo estaba dibujando. Siempre fue una gran pasión para mí. Y la música se fue dando a la par. Siempre un gran cariño por la música, hasta llegar a una obsesión. Cuando tenía nueve años, escuché a Cream por primera vez y me voló los sesos. Y de ahí en adelante he sido un fanático del rock en especial. Y he tenido muchos grupos desde los 14 años de edad. Pero, como te digo, la pintura siempre ha sido lo principal. El arte para mí se dio por necesidad, yo creo. Soy de una familia, somos seis hermanos. Y cuando hay una familia tan grande y tú eres el penúltimo, como que no te pelan mucho, ¿no? Entonces, era mi manera de hacerme presente, de miren qué hice, miren este dibujo. Y también fue mi escondite, porque yo era un niño muy introvertido. Y siento que en las artes, especialmente en las artes plásticas, hay que tener esa introspección, ¿no? Entonces, ha sido mi escondite y a la vez ha sido mi escaparate. Las dos cosas. O sea, ¿dónde me escondo me escondo de este mundo este complicado? Y cómo también puedo dialogar con el mundo. En mi familia no había un solo libro de pintura. Nadie pintaba en mi familia. Yo creo que cuando era niño ni siquiera sabía que la gente podía vivir de hacer pintura, de hacer pintura. Entonces, pues fue totalmente natural para mí y nada planeado. Yo no escogí el ser artista plástico. Yo creo que más bien la vida me escogió a mí, ¿no? Pues ya en la adolescencia mi vecino, que sí había más efervescencia de arte en su casa, pues empecé a ver libros de Dalí y de cosas que yo jamás había visto, ¿no? Libros de Van Gogh y me di cuenta que era un mundo mucho más grande de lo que yo me imaginaba, ¿no? De niños me la pasaba pintando los monstruos famosos de Hollywood y este paisajes marinos, seres extraños y casi todo era de mi imaginación, ¿no? Ya cuando conocí a Roberto Martínez, a mi maestro, pues él me enseñó a observar las cosas más que nada, ¿no? Este el dibujo es eso, como él decía, el dibujo sí lo puedes enseñar porque es una técnica muy clara y este y es mitad observar y mitad actuar, ¿no? Este él no daba clases de pintura porque no creía en eso, no creía que la pintura se pudiera enseñar porque los colores para él eran muy personales, ¿no? Entonces él daba clases de dibujo y eso es lo que yo estudié, ¿no? Tres años y medio con él atrás de él él iba a un museo a dar clases yo iba con él él iba a su taller a dar clases lo seguía para todos lados en el Inter íbamos al lunch juntos y ahí es donde aprendí mucho de historia del arte era un gran conversador entonces aparte de aprender dibujo con él aprendí mucho de lo teórico y de lo histórico del arte lo que quiero decir con lo que pinto y lo que dibujo no es nada que pueda yo traducir en palabras porque la pintura es un idioma plástico ¿no? así como el poema es una es el uso de las palabras en la plástica hay una narrativa totalmente plástica lo que es composición color armonía ritmo todas esas cosas son un idioma en sí entonces yo cuando me pongo a pintar no digo quiero decir tal cosa con mi cuadro yo estoy pensando 100% en forma color composición ritmo armonía diálogo entre los elementos ¿no? es una manera de de buscar en ese rectángulo en ese cuadrado que estás trabajando que todos los elementos sean armónicos y es como buscar la utopía dentro de un cuadro ¿no? entonces como nunca vas a llegar a eso siempre vas a estar intentando siempre vas a estar tratando de acercarte más a eso yo creo que para para contribuir a la sociedad solo se necesita trabajar y ser honesto este yo no veo muy difícil el contribuir a la sociedad o sea no tienes que estar con peta para contribuir a la sociedad este con que hagas tu trabajo y lo hagas honestamente ya estás contribuyendo a la sociedad bueno el hecho de que una persona le diga algo lo que lo que yo hago que le mueva algo lo que yo hago en ese momento yo ya dejo de sentirme tan solo ¿no? siento que que hay alguien que que con el que hago contacto ¿no? y eso es ahí es donde termina realmente de hacerse el cuadro ¿no? cuando encuentra su lugar su espacio este y la gente que lo va a estar viendo todos los días ¿no? para mí el arte es la el lado sensible del hombre o sea es el equilibrio entre entre el sentimiento y la razón siempre siempre hay que buscar ese equilibrio aparte de ser obviamente una expresión una manera de exorcizar a los demonios de vomitar tu tu ira o de tratar de transmitir algún tipo de paz o sea todo se vale ¿no? o sea las peores perversiones que uno se puede imaginar las puedes plasmar o las tienes que plasmar es simple y sencillamente la necesidad de cada persona ¿no? pero la libertad de expresión es tiene que ser total ¿no? tanto uno consigo mismo y dentro de la sociedad o sea no se vale capar o o diluir la libertad de expresión el arte debe de comunicar o sea debe de haber una conexión ¿no? como te digo ahí es donde termina el ciclo ¿no? de de una pieza mi mayor experiencia con esto ha sido pues la escultura árbol adentro que está en el centro de la ciudad de Guadalajara y que lo pensé así no una de estas esculturas que están trepadas en un monte y que las ves así de lejos sino una pieza que la gente pueda tocarla que la gente pueda subirse a ella que la gente pueda interactuar con la pieza que sea este imponente al verla pero que a la vez te invita a a tocarla a ser parte de ella ¿no? y para mí ha sido pues un honor el lugar donde me tocó este poner mi escultura y este y y una gran felicidad de ver este a los niños y a las familias tomándose fotos y interactuando con la pieza yo no soy escultor este tuve tuve la la gran fortuna que me invitaran a hacer la escultura de árbol adentro pero yo yo no no soy escultor es prácticamente lo único que he hecho en serio en en escultura pero mi maestro me lo decía yo le dije oye quiero estudiar escultura me dijo tú sigue con el dibujo cuando aprendes a dibujar bien no te va a costar nada de trabajo la escultura y pues dicho y hecho en realidad este si me sentía como que no era tan ajeno a mi esto de la escultura este pero a mi se me hizo una idea formidable siento que a Guadalajara le vino muy bien el tener piezas que atraen a los turistas que la misma gente de Guadalajara disfruta realmente hay que invertir en arte hay que invertir en cultura y hay que invertir mucho mucho en educación yo lo único que quisiera es este si ver ver más educación invertir más en la educación de nuestros niños este salirnos de toda la de la falsedad de la iglesia del gobierno corrupto de todas todas estas mentiras que nos llevan a estar totalmente confundidos y perdidos en la sociedad este también el tabú de que los que se dedican a las artes se van a morir de hambre ¿no? yo creo que sí debería haber también más este más relación de la gente que construye con el gobierno este para que se den piezas en cada piezas importantes en cada edificio que se construya en Guadalajara que haya apoyos que haya hace falta mucho hace falta mucho en México en cuanto apoyo al arte y a la cultura en general eso es lo único que nos va a sacar del hoyo estar bien educados estar bien informados y tener la sensibilidad que es lo que el arte nos proporciona solo a través del arte vamos a convertirnos en gente sensible más en la ciudad yo me siento extremadamente afortunado de que de que esas palabras de te vas a morir de hambre no sucedieron entonces me siento muy afortunado que la gente haya reaccionado ante mi trabajo que haya gustado y vivir de eso soy una persona que en los últimos años he expuesto ya muy poco en galerías tuve muchas malas experiencias con las galerías y entonces pues me hice este espacio que es mi taller de trabajo pero que también a la vez es mi galería pues yo no sé si es diferente a otros artistas o no lo es pero yo siento que estoy donde estoy porque me entregué 100% me entregué 100% le aposté todo a poder vivir como artista plástico y creo que he sido una persona muy disciplinada en mi trabajo trabajo muchas horas al día es mi vida es todo o sea de repente sí veo muchos artistas jóvenes como que hablan demasiado del arte y tratan de comprender mil cosas o sea hay que hacerlo para entenderlo hay que trabajar para para darse cuenta de las cosas platicarlo no te va a llevar a ningún lado ok si eres conceptualista sí pero yo no lo soy o sea yo soy un pintor de caballete y y este y esto bueno en cuanto a la inspiración no creo mucho en ella así como la onda de las musas que te llegan yo creo que esa inspiración o ese momento especial este llega trabajando trabajando aunque no tengas ganas de trabajar 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 y ahí es donde van a llegar las musas y y en algún momento dado las cosas van a funcionar no obviamente tengo muchas influencias tengo muchos pintores predilectos pero yo creo que el que más he estudiado y el que más admiro es Miguel Ángel los dibujos de Miguel Ángel este es lo que más me ha apasionado desde que empecé a estudiar con mi maestro hasta hoy en día no ese dibujo que ya se está perdiendo no ya no hay escuelas donde te enseñen dibujo ni pintura ni nada ya todo es conceptual pero este a mí me encanta mi oficio de dibujante me encanta hacer grabados y y también este he experimentado en muchísimas ramas ¿no? desde el año 2000 este empecé a me fui del realismo un poco más al expresionismo y así fui como haciendo un viaje a través de 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 la historia del arte estudiando a cada uno de los pintores más importantes de de su época hasta llegar al abstracto y después cuando nació mi hijo dije voy a hacer un cuadro realista para conmemorar el nacimiento de mi hijo y no me quedé otra vez en el realismo y y desde entonces he estado entrando y saliendo pero ya sé dónde dónde es mi lugar dónde qué es lo que yo hago qué es qué son mis cuadros de dibujo realista un día lleno de inspiración en mi vida no este nunca voy a saber cuándo sucede y cuando sucede este siento que me voy siento que como si me metiera adentro de la tela y se se apaga el el mundo exterior todo se convierte en 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 estar metido totalmente en en la pieza y en la dinámica de la pieza y todos los sentimientos y pensares que 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 están al 100% concentrados en el trabajo no tengo trabajo favorito cambian mucho depende de la época de mi estado de ánimo de mil cosas que una pieza que me gusta pues me gusta por un rato luego llega otra y me gusta más o luego saco una pieza que hice hace tres años que no había visto y digo wow esto está mejor que todo lo que he hecho entonces no no puedo no puedo pensar en una pieza que sea mi favorito he abandonado muchos cuadros me quedan los he dejado a medias los he roto los he pateado este muchos proyectos de tengo muchas cosas escritas guiones de cine este óperas de rock canciones etcétera sí, sí o sea hay mil cosas ahí inconclusas o desechadas el arte es importante porque nos sensibiliza este y un ser sensible hay muchas más posibilidades que un ser sensible sea un ser hermano sea un ser este con apatía este y que sea una persona que va a disfrutar mucho más de su entorno va a estar mucho más abierto al amor de los demás o sea la sensibilidad para mí es básica y creo que las artes es uno de los caminos más importantes para llegar a eso este ¿por qué obtener una pieza de José Forst? pues la única razón pues obtenerla porque te gusta porque realmente te mueve y porque y tienes que pensar que pues es para toda la vida ¿no? o sea es algo que vas a estar viendo todos los días de tu vida este que te va a hacer compañía que igual muchas veces va a ser tu amigo va a ser tu enemigo este es como llevar pues casi casi que una persona a tu casa yo no me siento diferente a los demás creadores creo que somos diferentes todos como persona ¿no? y digo y yo por más que quisiera pintar como Roberto Turmull pues yo no soy Roberto Turmull yo tengo que pintar como José Forst y y más bien pues ahí lo que hago es colgar cuadros de Roberto Turmull en mi casa ¿no? entonces así me siento más cerca de él más en contacto con con cuadros que siento que funcionan muy bien ese idioma plástico del que hablaba hace rato ¿no? o sea cuando siento eso en un cuadro y cuando el cuadro es atrevido y cuando siento que le puedo aprender algo al cuadro ahí es cuando ese tipo de cuadro lo cuelgo en mi casa pues a los chavos que están empezando yo siempre les digo lo mismo no escuchen a nadie escuchen su voz interior y sean de 100% fiel a esa voz interior alguien que va a comprar una pieza pues la tiene que comprar pues dos razones si la vas a querer para ti para disfrutarla pues que te guste y también y no pelar que si perengano o sultano te dice esto es mejor o eso es peor ¿no? o sea tú eres el que la va a vivir entonces pues pues que sea a ti que te gusta aunque no sepas por qué te gusta ¿no? y luego está el otro lado de los que compran para vender para coleccionar o para pues por asuntos más monetarios ¿no? y pues eso pues yo yo diría a esa persona pues fíjate en qué trayectoria tiene el artista este qué tan consolidado está como artista va piensas que va a subir el precio de ese artista ¿no? pues ahora sí que es el mundo que a mí no me interesa mucho pero pues quien lo va a hacer pues sí o sea no hacer ahora sí que no hacerle tanto caso a a si te gusta o no sino más bien estudiar el mercado y ver qué es lo que te va a beneficiar más monetariamente en un futuro no 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 Mi objetivo es pintar todos los días, seguir componiendo canciones, ahora sí estar abierto a todo lo que se me ocurra, volver a hacer alguna ópera rock algún día, seguir con Cuca, con Forceps, con mis diferentes proyectos musicales. Para mí la música es como mi vida social, con la que estoy siempre colaborando con músicos, con ingenieros, con gente del medio y la pintura es totalmente introspectiva, estoy yo aquí solo pintando y si solo hiciera esto, pues no tendría vida social. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Lengua Magazine, les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron y les mando un fuerte abrazo. Chau! 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 Gracias por ver el video.